...puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira Dos al pecho y uno arriba Saludos motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy vamos a presentarles mucha información Especialmente de muchos ratas Muchos ratas que hay en Caramanga, el área metropolitana Muchos imprudentes Muchos borrachitos al volante Muchos delincuentes Y otra serie de cosas que también Vamos a presentarles de nuestros patrocinadores De nuestros amigos, de las personas que creen en nosotros Y que creen Que anunciando aquí pueden vender Mucho más. Por eso los invitamos A que le den compartir A Impacto en todos los grupos En todas las redes Y en su Facebook Para que puedan verlo Y de verdad de una vez Empezar a compartir con sus amigos Yo voy a ver si ya estoy transmitiendo ¿Ya está transmitiendo desde mi perfil? Listo, ya está Jueves 13 de junio Ahí estamos ya de una vez Entonces vamos a comenzar de una vez Con los titulares De las principales informaciones del día Aquí en Impacto Martínez dijo que tenía tres bombas El alcalde de Bucaramanga Dice que faltan 15 días Para que fiscal Néstor Humberto Martínez Entregue resultados por casos de corrupción Denunciados Del anterior exalcalde Lucho Cerrucho Denunciados por esta administración En Bucaramanga Los pequeños transportadores Que no pertenecen a las mafias del transporte Piden al área metropolitana Víctor Julio Azuero Y al alcalde Rodolfo Hernández Que los dejen trabajar Hacer las rutas a los barrios Para alimentar a Metrolínea Porque habiendo buses en los barrios Es la única forma de acabar la piratería En Bucaramanga Motostream También en Quirón Hay cambio de llantas Aceites Combustible Y mucho más para todos los motociclistas Aquí les vamos a mostrar Cómo hasta las niñas bellas en moto Van a tanquear Y hacer el trabajo en Motostream En Bucaramanga Perdón, esto es en Cúcuta Gracias a la rápida reacción de la policía Permitió la captura de este delincuente Según la página del cabo de CSI Información Ciudadana En Barranca Bermeja Mamás Alcahuetas Y ñeras Y los ñeros Agredieron a la policía Para impedir la captura De un operativo Contra ratas y jíbaros En uno de los barrios de Barranca Bermeja Intentaron agredir a los agentes Yo no sé por qué no las capturaron También y las esposaron Tal y como dice la nueva ley de seguridad ciudadana El código de policía En Sanquil Volqueta sin frenos Rodó por una calle empinada Pero gracias a Dios No causó tragedia Personal O daño a ninguna persona Solo daños materiales En Bucaramanga En la carrera 33 Frente al colegio La presentación El conductor de este carro Borracho En la madrugada Se estrelló contra un árbol Del separador Y rebotó Contra el colegio La presentación Por falta de controles De tránsito Se presentan estos casos De muchos borrachitos Conduciendo carros y motos Que pueden perjudicar Y acabar con la vida De alguien En Bucaramanga En el barrio La Joya Estos dos ratas en moto Llegaron Sacaron sus armas Entraron a un negocio Y atracaron A todos Los que estaban allí Y se robaron Gran cantidad de cosas Después Los persiguieron Pero no pudieron capturarlos Pero espérate y viene En Bucaramanga A esta ñera No le enseñaron Respeto en la casa La capturaron por rata Y agredió A la policía femenina Después Le van a meter Todos los Delitos Adentro Y también Le van a cobrar A punta De otras cositas Que saben hacer allá Loñerita que fue Y por haber agredido A la policía En Bucaramanga Y en Bogotá Así fue la captura De alias Mao Sicario terrorista De las FARC Familias Del Negro Acacio Quien había matado Muchas personas En Villavicencio Acacias Y otros municipios Del Meta Se tiró De una vivienda Por donde había escapado Por los techos Se agarró De un cable De alta tensión Y por poco Se mata Cayó al piso En Bucaramanga Pilas Con estos Mototaxistas Que son ratas Como este Que el lunes Robó los vueltos De un billete De 50 De un pasajero Que le pagó Y se voló Del centro comercial En Cacique Mientras él Buscaba otro billete En Bucaramanga Y en cualquier Parte de Colombia Lo atiende El doctor Roberto Ramírez Daquiraprazia Y rehabilitación De columna Puede hacerlo Pidiendo la cita 316-351-8014 El procedimiento La terapia Es muchísimo Más barato Porque el hombre Cree que debe Ayudar a los que Estén enfermos A quitarles El dolor De las articulaciones Estas y otras Informaciones del día Estaremos Emitiéndolas Aquí en Impacto El Defensor De la Familia Del Transporte Y vamos a saludar A los televidentes Que le den compartir Que estén viendo Por Facebook Live Mitzi Pérez Oscar Enrique Gil Lopera Que le gusta el programa Y vamos solamente A saludarlos A los que compartan El programa Nada A los que comentan El programa Ya regresamos Dos al pecho Y uno arriba Floría Blanca Cambiamos la mentalidad Y entendemos lo que es Verdaderamente Cultura Ciudadana Baja Ngi Baja Gotes Ab part D Baja Baja Padre Por Plas, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque, esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Discoteca New York, sonido, luces y videos, tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata. Abierto todos los días desde las 2 de la tarde, discoteca New York, donde la rumba no para. Carrera 31, número 3325 y calle 33, 31, 30 en la zona rosa de Bucaramanga. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Saludo motero para todos los amigos que a esta hora están dándole compartir impacto. También para don Luis Mateos, en el barrio San Alonso, en el edificio Milenium que está sintonizándonos en la calle 20. También al restaurante Negro Cosio, en la calle 20 también, pero este es entre carreras 27 y 28. A mano derecha está el Negro Cosio. A mi amigo Manuel Pacheco, instructor del gimnasio Santa Sofía, ahí donde Marco Chaparro. Al cirujano plástico, doctor Fernando Reyes. A Marlio Méndez de Fort Plaza, a Chelo y a su hijo. También a Jorge Noreña Penené. En Atsa Colpatria. A Joana, perdón, a, ¿cómo se llama? Paola Romero. Lo mismo que a la señora Joana, Joana que está sintonizándonos, Joana que es ella, bueno, Joana. A Parmenio Mosquera, que también nos está sintonizando, a Parmenio de Unitranza. José Alfredo Vega Fonseca también. A Manuel de Pachanga Express en Mérida, Venezuela. Romel Soto Serrano. Lo mismo que para Nicolás Carrero, el abogado, para Willington. En fin, John Edison Aguilar Sánchez y todos los que a esta hora nos están sintonizando. Saludo, motero. Comenzamos. Vamos de una vez con el desarrollo de las noticias. En Bucaramanga faltan 15 días. Según lo que dice el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, para que el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, dé los resultados como él lo prometió, que en tanta fecha estarían dando resultados sobre las investigaciones contra la corrupción de la alcaldía Luis Francisco Borges y todos los ratas que allí robaron. porque el fiscal se comprometió a que todas las denuncias presentadas en la campaña Bolsillo de Cristal, campaña anticorrupción que adelanta la fiscalía, especialmente contra los actos delictivos de la alcaldía de Bucaramanga y en el acueducto, tendrían resultados. ¿Qué dice el alcalde sobre este tema, Rodolfo Hernández? Néstor Humberto Martínez dijo que tenía tres bombas atómicas hace dos meses y medio. No le queda sino medio de lo que él me dijo a mí. Uno, con albías, acueducto, que es el tema con Felipe Ardile, el contrato que yo quería tener un soporte técnico para poder cimentar más fuertemente esa denuncia. A ver si podemos rescatarle una plata a la ciudadanía. Ese es uno que dijo. Otro, Manantial del Amor, un muerto, dos heridos. Y ahí está una investigación, pero no pasa nada. Le faltan 15 días para cumplir lo que él me comentó. Él me dijo, van a salir. Y tres, un conjunto de acciones inmorales contra el patrimonio de los bumangueses para judicializarlos. Tampoco ha salido nada. Yo ayer hablé con el director seccional de fiscalía, el doctor Carlos, y me dijo que ellos estaban trabajando, pero ya me habló de septiembre. Entonces, no dijo de qué año, pero ya me habló de septiembre. Entonces, ya no es dentro de dos semanas, como me dijo el doctor Néstor Humberto, sino que tienen 20 fiscales investigando que están en Bucaramanga, que yo no sé qué, qué para allí, qué para el otro lado, cuando eso es facilito. Eso no hay que investigar tanto. Eso están los hechos alto sur. Una cosa de 160 mil, 330 mil millones. Eso qué más investigan. Y lo otro es lo del manantial del amor. Y va, ojalá yo me equivoque. ¿Saben qué va a pasar? Que van a condenar al muerto. Y el resto no pasa nada. No pasa nada. Un muerto y dos heridos. Y chistosísimo. Uno de esos que está investigado le tiene en guardaespaldas, dándole seguridad a un ciudadano que hizo delitos contra la ciudadanía. Robar, o sea, es un crimen. Robarle a los pobres la migajita de plata que se les va a invertir. Eso es un crimen. Sin embargo, yo me quedé azul viendo que tenía unos guardaespaldas ahí por cuenta de la ciudadanía. Pero no se le olvidemos, no nos olvidemos, perdón, de que el fiscal y algunos fiscales son nombrados por la politiquería. Son del Partido Liberal. Y el Partido Liberal yo creo que no se va a dar muela entre ellos. No le va a dar muela a los mismos del Partido Liberal, a Lucho Cerrucho, ni a los concejales, ni al gerente del acueducto anterior, ni a todos los que cometieron actos indelicados y que se robaron plata de Bucaramanga. Yo creo que no. ¿Ustedes qué dicen? Porque el fiscal dijo que dentro de 15 días, dentro de, perdón, ya al menos le queda al menos de 15 días. Y sí escuchó lo que dijo ahora el alcalde que había hablado con el director seccional de fiscalías y le había dicho que para septiembre, quién sabe. Yo no creo, yo no creo. Pero bueno, mientras estemos en este país, yo creo que las cosas no prosperan, las investigaciones, pero sí los delitos, los ratas siguen haciendo los mismos. Seguimos en impacto. No se le olvide que en, a ver, ¿cómo se llama? En Motostream Superstore las llantas son más baratas, tienen cualquier cantidad de llantas, como ahora van a poder verlas en el video. Tienen pastillas de freno, tienen discos de freno, tienen llantas para motocross, tienen llantas para motos scooter, tiene llantas para cuatrimotos, tiene llantas para alto cilindraje, llantas para bajo cilindraje. Tienen de todo. Motostream Superstore, en la carrera 22, como aquí estamos viéndolo ya en el video que nos pasa a Juan David, donde hay cambio de aceite para motos y el lavado es gratis. Hay tanqueo, ahí van las niñas lindas a tanquear. Van a hacer de todo allí en Motostream Superstore. En la carrera 22, en la estación de la ESO móvil de la 22, servicio técnico garantizado también en Motostream. Y en Girón está también Motostream Superstore. Seguimos en impacto. Veamos, en estación de servicio La Unión, la gasolina es más barata, en la carrera 17, calle 45. ¿Por qué es más barata? Porque la medida es exacta, o sea, a usted no le roban un peso. Vale 8 mil 90 pesos el galón de gasolina. Miren, en otras partes si es más barato y verá que no. ¿Cómo se llama? El diésel, la CPM es 7 mil 490, la extra 10 mil 950. También hay cambio de aceite, también hay montañantas, hay lo que usted necesite para los taxistas, los amigos automovilistas y los motociclistas que vayan de parte de impacto. Veamos cómo en Bucaramanga los pequeños transportadores no están muy conformes con la respuesta que le ha dado el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández y el director del área metropolitana. Ellos proponen, le han propuesto al alcalde, de que van a poner los buses a trabajar en donde antes estaban las rutas convencionales antes de que entrara a operar Metrolínea y que Metrolínea no va a esos barrios. Que ellos alimentan a Metrolínea y que compartan las ganancias. Pero el alcalde no ha querido, el director del área metropolitana tampoco. Quieren hacer negocio entre ricos. El alcalde es rico. Y los de Lusitania, los de Transcolombia, los de Unitransa, los directivos, digo yo, son ricachones y reciben toda la plata de la operación de Metrolínea. Pero a los pobres socios de Unitransa, Transcolombia, los que tienen uno o dos bucecitos, a ellos sí los tienen como el ternero mamando. Ojalá este alcalde no siga negociando con los ricos, sino que, como dijo su discurso de lógica, ética y estética, lo haga también con los que tienen menos oportunidades. Bueno, nosotros como asociación de propietarios le hicimos una propuesta de que nos dejara a prestar un buen servicio a la comunidad. De llegar las rutas a sitios donde no suple la necesidad Metrolínea, donde presta un mal servicio. Y a barrios donde no hay un servicio que lo han dejado sin rutas ni de Metrolínea, del bus convencional. Y que nosotros le dábamos un porcentaje de esa tarifa a Metrolínea, para que así pudieran venguar las pérdidas que genera diariamente. Pero el alcalde de Bucaramanga no aceptó esta propuesta, aceptó la de las empresas que están reunidas en Cotransan, de hacer una prueba piloto para integrar los dos sistemas. El sistema de luz convencional que recoja la gente en sectores como el norte o sectores en Cuenca de Porvenir, de la ladrillera, y de la ladrillera la saque al portal de Provenza y partir la tarifa entre los dos sistemas. ¿Pero a ustedes no los tuvieron en cuenta entonces? No, la propuesta de la asociación de propietarios no se tuvo en cuenta, que era poder llegar a prestar un servicio óptimo de donde los han sacado. Hay rutas que tiene, digamos, empresas como Lusitania, Unitransa, Transcolombia, que no las dejan llegar y no las dejan tener un origen y un destino que necesita la comunidad. ¿Qué le pide al alcalde entonces, don Edwin Pinzón? Nosotros como propietarios le pedimos que nos deje organizar las rutas, como nosotros sabemos, porque llevamos más de 50 años en el negocio del transporte, de poder hacer rutas que sean buenas para las comunidades, que tengan origen y destino. Pero estas rutas las ha creado el área metropolitana, con estudios y personas que no conocen del tema. Entonces quedan rutas mal trazadas y obligan a la gente a buscar otros medios de transporte como el mototaxi. Y por eso es que se ha crecido la piratería. Exacto. Por eso la piratería se ha crecido de una forma, pero terrible. Bueno, don Barmeri Mosquera y propietarios como ustedes y otros, ¿qué quieren en este momento de la comunidad para el alcalde de Bucaramanga, que le exijamos al alcalde? Pues le exigimos que, por favor, tome conciencia. Ya se va a hacer esta prueba piloto porque él la aceptó y el área metropolitana está gestionando que se empiece. Pero esto no es la solución. Esto no es ni la solución para la quiebra de los transportadores, ni es la solución para los usuarios del transporte. Necesitamos es que provisionalmente nos deje arreglar las rutas y llegar a la gente donde está sin transporte. Y más adelante, cuando veamos que esta prueba piloto es rentable y puede llegar a solucionar la problemática, pues volvemos a hacer la reorganización de rutas. Qué bien. Lo felicito, don Edwin. Y ojalá, don Barmeri y los demás propietarios de buses. Y el alcalde, en vez de quitarle rutas y en vez de estar molestando a los que están trabajando legalmente, que tienen empresas constituidas, buses que pertenecen a una empresa, o que se combata a los carros y las motos que están haciendo piratería, transporte informal. Pero lamentablemente les están atacando a los buenos. Increíble, ¿no? Increíble. Ana María Ruiz, Violeta González, Viviana Guerrero Jaimes, Freddy Líbano Castillo, Nelson Velázquez Pereira, José Heriberto Mejía, qué bien, José, en Barbosa, y Javier Macías en Barbosa de Santander, sí, en la Puerta de Oro de Santander, Javier Macías Martínez, Darío Ramírez Quintero, ese está en Bogotá, bien, Darío Ramírez, un abrazo a mi hermano, y muchas personas más, el da María Durán, todos están compartiendo impacto en este momento, muchas gracias. Veamos cómo en Pizas, Anita, es una delicia ir a comer, ¿por qué? Porque hay pizzas de todos los sabores, hay pizza mexicana, hay pizza ranchera, 634-03-76. Para que haga el pedido en Pizas, Anita, hay pizza para todo, mire, es la respuesta. Usted tiene una reunión de familia, pídales una pizza, le sale más barato, y además todos quedan satisfechos. Usted puede pedir la pizza en 3, 4, 16 porciones, 3, 16, 8, 25, 44, 48, o 3, 13, 8, 96, 38, 36. Pídalos a domicilio, el domicilio le vale mil pesos en cualquier área de Bucaramanga. También no se le olvide que nuestros amigos de la Perrada de Pacho, los patacones deliciosos, las hamburguesas deliciosas, todo en la Perrada de Pacho tiene ya encontrado saludos a los yernos de Pacho, especialmente el yerno mayor, al marido de Mariana, que siempre está en sintonía, lo mismo que saludamos al marido de Natalia, al novio, bueno, Silvia no sé si tenga novio, pero al novio de doña Raquel, a Pachito, eso parecen novios todavía, viejos sinvergüenzas, todavía ya llevan casi 50 años de casado y se quieren mucho, que fueran depravados sexuales, son amigos míos, qué berraquera. Un abrazo para ellos, las delicias allá. También, Ford Plat, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, le tienen, mire, las parrillas y las defensas para cualquier tipo de moto, para las Honda, las Kawasaki, las Suzuki, las AKT, para las BMW, para las… Bueno, para todo, ¿qué marca de moto tiene usted? En todos los almacenes, Santanderiana de Cascos, Carrera 18, calle 48, tiene de todo y especialmente para la lluvia intempestiva, tiene los impermeables para dama y caballero. Ford Plat, allá en la Carrera 18, calle 48. ¿Cómo en Bucaramanga y Girón, Motestream le permite que usted compre las llantas para cuatrimoto, para moto? Mire, aquí, mejor dicho, miremos el video. ¿El Motestream dónde queda ubicado? En la Carrera 22. Motestream de 22 hay gratis el cambio de aceite para motos, hay espadame grabado de cascos y también de la moto. ¿Por qué razón? Porque Motestream, si usted compra el cambio de aceite, le regalan el lado de la moto. Y mire, van las niñas lindas a tanquera allá, como esta belleza. Vea, y también las motos bonitas de la belleza esta. Los muchachos, los bomberos muy atentos, que si quiere titico, hay service center, hay servientrega, hay para giros, hay para que usted se ponga cuerpado. Lo asesoran bien los expertos con las llantas. ¿Cómo van las llantas? ¿Qué tipo de llanta debe colocarle a la motocicleta? Como aquí estos muchachos, que son los expertos. Además, tienen máquina, no la hacen a porra, ni con alicates, ni con destornilladores, sino lo hacen técnicamente con el montaje automático. Hay motospa, lubricación en Motestream. El lavado de motos es espectacular, que hacen estos muchachos con espuma, en cómo se llama, no se la tira en una llanta, sino se la suben en un gato hidráulico. Y ahí todo como loca, este muchacho lavadero está como muy feliz, que casi que se torcía o se partía, no, no puede ser. Vamos a preguntarle mañana a ver qué es, si es del otro equipo o es del mismo. A los mecánicos, vean, los que le hacen el cambio de aceite gratis técnicamente con gato hidráulico, no es que se agachen allá boca abajo o en cuatro para hacer el cambio de aceite. No, el cambio de aceite que quiera, la lista de precio de hidrolavado, siete mil pesos el básico, el full diez mil pesos, el extremo hidrolavado, desengrasante, llantina, bueno, de todo, el porcelalizado treinta mil pesos. Motostream en la carrera 22 con calles 30 y 31, los servicios de la despinchada, la lubricación de guayas, el cambio de luces, el cambio de disco, todo se lo hacen allá. Además, mire la cantidad de llantas que hay, llantas para todo tipo de moto. Estos muchachos son los expertos con esta muchacha para asesorarle qué tipo de llanta es la que usted necesita. Si usted tiene una moto para viajar por la ciudad o para viajar por carretera, la moto que si usted la quiere, la llanta más barata, pues también, porque hay llantas para todo tipo de motocicletas en el motostream, la 22. También hay llantas para motos de esporo, motos de calle, también para alto cilindraje, las de todas las marcas, hasta de compuesto blando, compuesto duro, en fin, lo que usted necesite. También hay llantas de… bueno, estas son las de alto cilindraje de todas las medidas. Allí está Manny y está Don Eliezer. Aquí están atendiendo, asesorándolo para qué tipo de llanta. Ahí está Don Eliezer, el duro del papá de los pollitos, ahí, dando la mejor asesoría para recibir mercancía que le sirva y que se venda. Don Héctor también los atiende allí. Bueno, sí, son muchos los servicios que presta Motostream en la Carrera 22, entre calles 30 y 31 y también en la avenida Los Canelles de Girón. Hay llantas para motocross, para motos semiautomáticas, RIN 17. De todas estas llantas, mirela usted, de pistera o para enduro o para roa o carretera. También en Motostream hay accesorios, hay lujos, todo lo que usted quiera meterle para engañar la moto, todo lo que usted necesite, rines de lujo, hay pastillas de freno, hay de todo en Motostream, para todas las marcas de moto y para todos los gustos que usted necesite, la pastilla, la vándalo, quiera allá. En freno, Motostream es el experto con ese tipo de discos, lobulados, discos fríos, para que usted se lo cambie y tenga una frenada exacta cuando se le raye el disco. Y hay que tener muchísimo cuidado que no se le desgaste. Hay llantas para vehículos de carga o para cuatrimotos. Hay llantas en todas las medidas, en todos los diámetros, en todos los compuestos también, si es para competencias, si es para calle, en fin. También carga y cuatrimotos en Motostream, Carrera 22, todas estas llantas, parecen llantas de violeta grandotas, para cuatrimotos y para vehículos de carga. También en Motostream, como le decía, Carrera 22, entre calles 30 y 31. Hay un letrero grande en el edificio, la estación Tagar, pero hay autobanco también de Banco de Colombia. Y aquí está la llanta de tu moto, ahí aparece ese letrero de las palmitas en Motostream, Carrera 22. Solinto Chacón, saludo motero, José Antonio Vila Jaimes, Hassan Valdivieso, Mauricio de Cerra Gallardo, también Lucía Abella, también siempre, y nos está deseando muchas bendiciones, amén. Eso es lo que necesito, porque Dios nos siga bendiciendo. Saludos también para John Freddy Meléndez Cárdenas, para Wilfredo Cueto Barragán, de la alcaldía de Florida Blanca, al mismo alcalde de Tormantilla, a don Jairo, y a los muchachos que trabajan en la papelería oriental y todas las sedes, Granero Oriental y Siglo XXI, también están en la sintonía. Rápidamente, la Perrada de Pacho, qué delicia, los manjares deliciosos 634-07-54 o 3635-89-69, todo en la carrera 25 con calle 20, lo que usted necesite en la Perrada de Pacho. También en el Grupo Manejar, no se le olvide que el Grupo Manejar le vende a usted el seguro obligatorio para la moto. Si usted se le vende el seguro, llame 683-2500. Usted lo puede comprar con la tarjeta de crédito para que le salga financiado. Si no, le dice a alguien, a algún familiar, que le preste la tarjeta para comprar el seguro y usted le paga las cuotas. En Manejar 683-2500, el domiciliario le lleva el datáfono a domicilio porque también pueden recibir plata, pero es mejor que lo pague con tarjeta de crédito o tarjeta de débito para que usted no tenga la necesidad de ir a un cajero a sacar plata para pagar el seguro, sino que directamente lo paga en Seguros Manejar 683-2500. Señor presidente, los renegados alirio mantilla, quien pidió que le llevaran el seguro obligatorio. En Cúcuta, miren ustedes que gracias a la reacción oportuna de la policía que vio con las cámaras de bilancia, no, desde atrás, que se estaba cometiendo un atraco en plena calle, pues vea, aquí el rata de casco está atracando, o de la gorra, bueno, atraca a las personas, ahí les quita de todo a esa pareja. Luego sale corriendo, la policía lo está mirando, la cámara le dijo ahí, ¡pam!, la frenada cuando el policía ya le estaba apuntando y el tipo rata ya sabía qué hacer, que tenía que acostarse, pero boca abajo, no boca arriba. Y el policía debe ponerle la rodilla en el cuello, ya se lo volteé a Arbea, le puse la rodilla en la espalda, pero debe ponérsela en el cuello para que aprendan estos miserables. Y aquí está la pareja que había atracado el miserable ese y excelente reacción de la policía de Cúcuta. Bien para Edilma Lázaro, Luis Alfonso Pabón García, Leonel Artila, para Pedro Chaparro, para Vianey Pavón, para Mercedes Pavón, que está en la sintonía, muchas gracias a todos ellos, que por el profe y todos ellos le dan compartir impacto en el Facebook, por eso hay que saludarlo siempre. Lo mismo para toda la colonia mercedeña, para todos nuestros amigos, para John Ureña en la ciudad de Bogotá, Raúl Lázaro en la ciudad de Bucaramanga, en fin, todos, de todas las colonias mercedeñas que están en este momento en la sintonía. Saludo, Motero. Consultorio Ontológico Familia, el doctor Messias León no espera para prestarle un excelente servicio. En la carrera 17, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro, antes de entrar al deprimido de la carrera 15, con el cruce de la carrera 17, usted ahí encuentra el consultorio ontológico Familia al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro, con calle 51, para que le cambien las calzas, para que le hagan las urgencias ontológicas, le hagan el tratamiento de conductos, le hagan el cambio de prótesis fija o removible, especialmente para las personas de la tercera edad, los abuelitos y las abuelitas, a las personas que por algún accidente ya tengan que utilizar prótesis, pues que la usen. Allá se la hacen a la mide de Santo Don Messias León y el doctor Edinson León, consultorio ontológico Familia. Cuando usted se le bare su moto, se le bare su carro, o simplemente porque necesite prepararlos para llevarlos a la revisión técnico-mecánica, haga que se lo sincronicen, que le revisen las luces, que le revisen los frenos, porque si usted va a la revisión técnico-mecánica y lo rechazan dos veces, ya no puede tener el certificado, y donde no tenga el certificado lo llevan para los patios. Por eso allí mismo le hacen limpieza de inyectores, la prueba de sensores, le cambian la correa de los tiempos a los carros que están perdiendo fuerza. En fin, todo tipo de mecánica se la hacen allí el mecánico. Apunte este teléfono, 317-684-4508, inclusive hasta domicilio le pueden hacer, porque si su carro o su moto está en el garaje de su casa y usted no lo quiere sacar, está varado, o por algún problema tiene, llévelo, llame, 317-685-4508. Veamos cómo en San Quil, ah, no, esto no es en San Quil, ¿no?, en Barranca Bermeja, unas mamás y unas novias ñeras de los ñeros, las ñeras de los novios de los ñeros, agredieron a la policía cuando la policía estaba capturando a unos ratas y a unos jíbaros que estaban distribuyendo drogas. Pero yo no sé por qué los policías son tan blandengues. A los que los agredan también tienen que capturarlos. Además de capturar a los ratos que van por el operativo, a los que se oponen al operativo deben meterle lo que dice el nuevo código de policía que se obstruye un procedimiento judicial. Pero mire, aquí pasó lo que pasó y los policías casi que quedan cascados y no los cogieron. Aprenden a respetar a la autoridad por la buena, por las malas, pero los policías deben hacerse respetar. ¡Vamos! 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 Yo de policía estoy autorizado para usar todas las armas del Estado, hacerle tiros en las patas, echarle gas pimienta, todos esos miserables, y cogerlos, capturarlos a todos, esposarlos, amarrarlos unos contra otros. Y piden un procedimiento policial, pues tenga, aplíquenle la ley de seguridad ciudadana, o respetan a la autoridad, respetan la ley, y están a favor de los delincuentes o están a favor de la comunidad. ¿Qué tal, no? Esta vieja, y todos agrediendo a los policías, la vieja también tiene que capturarla, mínimo, o aprenden por las buenas o por las malas, pero a mí me enseñaron en la casa que la autoridad se respeta. Si mi papá me llamaba cuando estaba pequeñito y uno no le decía, señor, o le prefería que tenga, le decían que con la mano así, hasta que saliera la sangría, y así es que debe respetar uno. Así es que nos enseñamos a respetar a la autoridad. Y la autoridad es mi papá en la casa, mis hermanos, o las personas mayores. Mi papá, mi autoridad, es el policía, es el guardia de seguridad que está prestando seguridad en alguna empresa o negocio. Es el policía, es el eje militar, es el que esté no informado, es autoridad, hay que respetarlo, es el alcalde, hay que respetarlos. Un saludo para Mauricio Becaría Gallardo, también para Hassan Valdivieso, para José Antonio Ávila Jiménez, Tocachito, muchas gracias, José. También para Juan Carlos Osorio Quintero, para Víctor Enrique Rueda Zapata, Víctor Enrique, mi hermano, ¿qué pasó? No, no fue a Medellín, no fue a Ibagué, no fue a Bogotá, tienen que sacar la moto, ir al evento de Pereira, que tenemos el 18, 19 y 20 de agosto, el más bonito de Colombia que es el enero de cafetero, para ir a esos pueblos tan bellos de la producción cafetera. Hay que ir. Saludo para su papá y su mamá, mi amigo Víctor Enrique Rueda Zapata. En USA, sí, dice que qué tristeza que te tenga que aguantar. En Estados Unidos le daré en juego, hay que dar el plomo por las patas a los que impiden los procedimientos policiales. No, yo estoy de acuerdo, ¿verdad que sí? A mí me molesta que la gente no respete. Restaurante Mi Viejo Sazón. Hoy almorcé lo que dije que anoche que iba a almorzar allá. Almorcé delicioso, la sopa era una sopa de platanito, espectacular. Y almorcé el filet, ¿cómo se llama? No, perdón, la chuleta bayuna. Qué deliciosa, la chuleta bayuna que es apanada, deliciosa, la chuleta bayuna en restaurante Mi Viejo Sazón. Hay almuerzos a 8, a 7. Yo no sé por qué hay gente que llama para pedir rebaja de un almuerzo. Oiga, en vez de pedir rebaja, allá en Mi Viejo Sazón lo que le dan es grandísimo. Que imaginen que con un almuerzo comen dos personas, porque es que esa viene mucha. Yo me estoy comiendo menos de medio almuerzo. Primero que todo porque quiero bajar la barriguita. Segundo, porque es que es bueno comer poquito, no comer tanto, quedar satisfecho, pero no quedar lleno. Entonces, todo en mi restaurante Mi Viejo Sazón, vea, 7 mil, 8 mil pesos. Hígado, chat, oiga, hígado, no, hígado ya comí esta semana, esta mañana al desayuno. ¿Qué voy a pedir? Carne oreada o usted qué dice, desmechada. Uy, sí, la desmechada, qué riquísima, porque es arreglada con huevo frito. O la carne sudada. Bueno, me ponen a pensar, o cabrito, bueno, es que hay almuerzo con cabrito, imagínense, y hay especialidades para que todos los domingos y los sábados también podamos ir al restaurante Mi Viejo Sazón. ¿Quién dónde queda? En la carrera 22 con calle 49 en la Concordia, 685-1588 o 315-432-6944, el domicilio. Apúntenlos para… A mí me da tristeza que hay gente que llama a disque de parte de impacto y que se le dejan el almuerzo en 5 mil. ¡Qué grosería! Sí, vamos de una, vamos a tanquear, vamos a echar gasolina en la estación de servicio La Unión. En la carrera 17, calle 45, cuando vayan dicen que va de parte de impacto, pero hay que ir a donde nos apoyan a nosotros. El día que dejen de hacer publicidad con nosotros, pues le decimos que vayan a otra parte. Pero mientras estén publicitando, mientras estén ayudándonos, pues vayan y compren allá y todos debemos ir a comprar allá. A mí me complace cuando voy a tanquear. Por ejemplo, mañana ya tengo que ir a echar gasolina y espero ver muchos motociclistas, taxistas y automovilistas con los que siempre me encuentro. Y cuando vayan a tanquear, dejen el papelito que aquí vino tal a tanquear para que José Velázquez lo salude en el programa. Tal persona en tal barrio, déjale el papelito con el bombero y el bombero me lo entrega a mí. Lo mismo los que van a mi viejo Sazón. Lo mismo los que van a dónde, a la estación, ¿cómo se llama? Perdón, la carrera 22 Motostream y también lo mismo los que vayan a consultorio ontológico Familia. Allá deben dejar los papelitos. ¿Con qué vamos, Juan David? En Sanquil una volqueta al parecer se quedó sin frenos o tuvo algún desperfecto, alguna falla mecánica. Lo cierto es que le quedó grande porque iba muy cargado y se volcó. ¿Cómo ocurrió esto? Mire usted, esto ocurrió en una de las calles empinadas de Sanquil. La volqueta, que creo que es una doble troque, otra de alta sencilla, no sencilla, le ganó el peso, le ganó la carga que llevaba. Era un viaje de arena. La volqueta estuvo sin control durante varias cuadras en una de esas calles empinadas y cayó a la calle. Y afortunadamente no cayó ni sobre un peatón, ni sobre un motociclista, ni sobre un automovilista. Pero gracias a Dios no hubo ningún daño, ninguna persona que resultara lesionada. Laura Dueñas Pedraza. Gracias por ese carisma. Transmitimos aquí, usted en la Fiscalía, Fiscalía. Saludos. Fiscalía, Fiscalía, que están en la sintonía. Bien, bien, bien. Lenin Fabián Rueda Mejía. José, excelente del programa. Muchas bendiciones. De parte de Motor Tech Bike, envejecimiento para su moto. Ay, tenemos la de Motor Tech Bike, lavado de motos, Juan David. ¿Por qué es que yo hoy fui a lavar la moto allá? Me la dejaron súper pulida porque resulta que Lenin Rueda llegó y vio que tenía una manchita del tanque. Al parecer o le había caído pintura o le habían echado vacío o alguna cosa. Y se puso con la lica de esas 5 mil, no sé qué más, con todos los productos 3M. Y me dejó la moto, pero bellísima. Motor Tech Bike, en la calle 48, carrera 18. Vale 8 mil pesos la lavada. Hay promoción. Le lavan el casco también. Ahí la va de la moto al vapor. Motor Tech Bike, calle 48, arriba del parque de las motos de la Concordia. Bueno, ya saben, ustedes más adelante le va a colocar. Seguimos también, bueno, Luz Amparo Castro Fuentes. Mil bendiciones. Amén. Gracias. Gracias a todos los televidentes. Pisas. Anita, sí, una pizza a esta hora es deliciosa, pero mejor póngame el video. Porque es que Pisas, Anita, es delicioso. 634-03-76. Llame ya, pida el domicilio, porque solamente le vale mil pesos. Mil pesos a cualquier parte de la ciudad. Mil pesos en domicilio en Pisas, Anita. Usted puede pedir una pizza completa de 30 mil 400 de platanitos, de carnes, de pollo, la pizza choripiza. Puede pedir también la pizza ranchera, la pizza mexicana. Usted se la puede dividir en 30, perdón, en 8, 12 o 16 porciones. 634-03-76. Llame la que quieras, como la quieras y donde la quieras. Se la lleva Pisas, Anita, incluyendo la pizza de camarones que vale 40 mil pesos, pero es que lleva bastante también y son muy ricos. Vamos rápidamente con nuestro amigo, ¿cómo se llama? Motostring Superstore, donde encuentra usted las llantas, los lubricantes, los filtros. Las llantas, como les mostré hace rato, para cualquier tipo de moto. Motostring, ¿dónde queda? En la Carrera 22, con calles 30 y 31. Y también en la sucursal de Girona, en la Avenida Los Canelles, en la bomba de eso móvil, en la Avenida Los Canelles, con 17. Queda también Motostring en Superstore. Llantas, repuestos, accesorios, lubricantes, frenos, todo lo que necesite Motostring. Veamos cómo ahora, en la Carrera 35, frente al colegio de la presentación, un conductor esta madrugada iba bien borracho, pero bien, bien borracho, según Giovanni Hernández Pabón, y se estrelló contra un árbol, rebotó el carro y quedó contra la pared, del colegio de la presentación. El conductor se voló porque iba tan borracho que cuando llegó la policía encontraron el carro solito y abandonado. Miren cómo quedó el carro. Como les dije, en la Carrera 33, sentido sur-norte. Iba por el sentido sur-norte y cayó al otro lado, ¿cómo le parece? Así sería el totazo tan berraco que les quedó la llanta y el rim totalmente dañado, como ustedes aprecian allí. ¿Por qué el conductor iba borracho y porque faltan controles de la Policía de Tránsito y Transporte, controles de agentes de tránsito de Bucaramanga? Yo no estoy viendo retenes en las noches para sancionar a todos estos que salen borrachitos. Los viernes, usted viera la cantidad de motos en las tiendas, cantidad de taxistas también que salen borrachos a prestar servicio, conductores que salen de las discotecas y de algunas tiendas, y los bebederos que hay por la 36, por los bulevares, por la 45 y salen borrachos, salen hasta sin casco, tres, cuatro en una moto borrachos, que hasta la moto camina borracha de los borrachos que van todos. Entonces, faltan controles, falta autoridad. No solamente en Bucaramanga, sino en Cúcuta, en Barranca Bermeca, en Sanquilio, en Ocaña, en todas partes pasa lo mismo. Seguimos. Santanderiana de cascos, Carrera 18, pero cámbienme las imágenes, no me metan las mismas siempre. Hay muchas imágenes en Fort Plach y Pichap y Santanderiana de cascos, Carrera 18, calle 48, porque también hay promoción de cascos. Este fin de semana hay cascos desde 40 mil pesos, hay cascos doble visera abatibles desde 80 mil pesos, hay también narilleras, hay los gorritos para la cabeza, para colocarse uno debajo del casco, hay las rodilleras, las calilleras, los espejos, los lujos, las parrillas, todo en Santanderiana de cascos, Carrera 18, calle 48, los mejores precios, las mejores marcas en la Concordia, Carrera 18, calle 48, Santanderiana de cascos. Bueno, una pausa o vamos de una vez con los titulares de las informaciones más importantes que les estaremos emitiendo después de la siguiente pausa. Aquí están los titulares, las noticias más importantes. En Bucaramanga, en el verde, o la joya, estos dos ratas en moto entraron y atracaron negocio y salieron como Pedro por su casa. Estañera, en Bucaramanga, no le enseñaron respeto en la casa. ¿Qué pasó, Juan David? Se me quedó con el titular. La capturaron por rata, agredió a una mujer policía, le dio pata, puño, la agarró del cuello, del cabello también. Y la policía se dejó, en vez de tirarla al piso, ponerle la rodilla al piso a estañera, que la capturaron por rata y cuando la iban a llevar, pues agredió a la policía. Yo no sé por qué no la esposaron, así sea menor de edad como sea, pero tienen que judicializar a estos que no aprenden, no le dieron fuete en la casa. Y a la mamá y a los hermanos mínimos los trata así, pues a los profesores también, pues hay que darles de lo mismo. Yo no sé por qué la policía se deja. Si como dice el Víctor Enrico de Riva Zapata, allá le dan plomo. En Bogotá, así fue la captura de Alias Mao, un sicario, un negro, que por cuando se quería volar del operativo se metió por los techos de las casas vecinas y cuando iba bien lejos por una calle se voló y quiso agarrarse de unas cuerdas de un cable de la luz que le presentó quemaduras y lo tiró contra el pavimento y aguantó el cuero del negro. En Bucaramanga, pilas con los mototachistas ratas como este que el lunes robó los vueltos de un billete de 50 en una carrera que dejaron en el centro comercial, el cacique. En Bucaramanga, cualquier parte de Colombia lo pueden recibir también se llama al doctor Roberto Ramírez, doctor en quiropraxia que mañana va a estar en la calle 39 con carrera 25 en el Hotel Santa Sofía, en el gimnasio, en el último piso atendiendo pacientes que tengan problemas de columna que tengan problemas de dolores en las piernas que tengan problemas de dolores en las articulaciones le hacen la quiropraxia y rehabilitación de columna pidiendo cita al 316-351-8014 no se digan que han de parte de impacto estas y otras informaciones después de la pausa saludo motero por plaz, chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga por plaz florida blanca cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado por plaz fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 por plaz visítenos en la avenida La Rosita 1815 la conferencia en Galán Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, Luz Amparo Castro Fuentes, calzado Cocoa. También nos está viendo en este momento nuestro amigo Luis Humberto Jaimes Papín, su esposa Lulú. También nos ve Germán, allá el hombre, el vecino que hace las camisetas y los estampados. Igualmente saludos para nuestro amigo Fernando Suárez. ¿En dónde queda? En Barbosa, está con su hija, en una finca entre Puente Nacional y Barbosa. Están viéndonos también por Facebook Live. Saludos a Motero, Fernandito, muchas gracias a todos. También a los agentes de tránsito y reguladores de Girón, que nos están viendo en este momento. A los amigos de Piedecuesta, a la secretaria de tránsito de Piedecuesta, a la doctora Kelly Gómez. A la doctora Rosemary Mejía, secretaria de tránsito, directora de tránsito, que es en dirección de Floridoblanca. Lo mismo que a mi amigo Mario Pinzón. Saludos para Javier Villabona, comandante de tránsito de Bucaramanga, de los agentes de tránsito. Y el gran amigo Edgar Rueda, comandante operativo. Lo mismo que para La Pulga, comandante operativo, quien reemplazó a Ballesteros. No le gusta que le digan así, pero discúlpeme. Al abogado Oscar Nicolás Carrero Cañas, que también nos está viendo. El ex-pensionado del DAS, o pensionado del DAS, perdón. A John Freddy García, Carolina Bustos. En la vereda Cusamán, allá están las ratas, se llaman Tate, uy, no, no, bueno, bueno, más adelante le digo. Nelson Mojica y todos los que nos ven a esta hora. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo en Bucaramanga, en el barrio La Joya, estos dos ratas entraron y atracaron en un negocio. Veamos cómo en el video se observa cómo ratas llegan en moto. El de la, ahí, mire, yo creo, es lástima que no se le alcanza de la placa de la moto, ¿no? Pero estos ratas ya están identificados, ya saben dónde viven, cuál es la moto, le van a quemar la moto. Y la próxima le dan a dar leño. Llegan, sacan las armas y empiezan a atracar. Un vecino del negocio se da cuenta cómo llegan y les mira, pero el, mira qué cometen el delito, pero no le mira la placa de la moto. En menos de 10 segundos, de 30 segundos cometieron el atraco. El Ñero, el de azul, tapa la placa de la moto y salen y se van. Vea, casi se caen los ratas miseras. No hubiera uno que lo hubiera atravesado, lo hubiera agarrado, vea. Salen corriendo, pero ya después se ha mirado la placa de la moto, pero cuando ya la Ñero la han tapado. Increíble, ¿no? Las características de la moto, lo cierto, es que los cogieron. No olviden que en Motostream, Carrera 22, entre calles 30 y 31 y en las avenidas de los Canillas de Girón, les tienen las llantas para las motos, para las bigwis, para todas las marcas, todas las referencias de motos. Digan que van de parte de Impacto y les van a dar un detalle. Mi amigo Manny Villa y Don Eliezer también les dan un detalle. Los amigos de la estación de servicio también les dan un gran detalle. De parte de José Verázquez y además le ofrecen tintos. Motostream en la carrera 22, calles 30 y 31, las llantas, los repuestos, los lubricantes, los filtros, los frenos, todo en Motostream. Saludo para mi amigo Wiltec, que está observándonos en este momento. Wiltec, muchas gracias. Reparación técnica especialista, ¿no? Especialista Wiltec en reparación de qué, de… ¿cómo se llama? De tabletas, de iPad, de iPhone. A ver, Motostream, perdón, expertos en iPhone. Centro Comercial Gratamira, local 319, servicio técnico de Apple, ya sabe, y iPhone. Esos son los especialistas, se especializaron. Y además es un hombre de Dios que hace alabanza junto con su esposa. Qué bendición contar con hermanos en la fe, que hagan cosas bonitas y sean honestos y trabajen de manera bien pulcra, porque trabajan y hacen las cosas bien hechas. Dios les da sabiduría para que hagan buenos trabajos, buenos arreglos y no le queden mal a la gente. Además, para hacer luz en medio de tanta oscuridad, porque allá en el Centro Comercial de Gratamira también hay muchas personas que son comerciantes, pero déjenme decirles que son unas chandas. No digo quiénes, o no me hagan decir quiénes mejor, pero es bueno hacer luz en medio de la oscuridad, mi amigo Wilte. Yo sé que usted se va a rechar porque yo dije esto, pero bueno, ni modos. Saludos para Luis Mateos, en el barrio San Alonso, para mi amigo El Negro Escocio, en el barrio San Alonso, en la calle 20, donde hay las mejores paellas de Bucaramanga, la mejor comida de mar. Vamos a ir así, almorzamos de pronto por allá. Saludos. Sí, Wilte, está bien, está bien, está bien. Saludos para Manuel Pacheco, el instructor del gimnasio Santa Sofía, que nos está sintonizando. También, ¿quiénes más están en sintonía en este momento? Vamos a ver quiénes han dado a compartir impacto, porque es importante darles a los que nos están viendo. Bueno, hay un televidente que dice que en la vereda Cusamán están unas raras que se llaman Tato y Pipelón, roban en el Pozo de la Dicha a los que van a bañarse en el Pozo de la Dicha. Pilas para que la policía de Lebrija, señor comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general Libreros, señor comandante operativo, señor general López, señor coronel John Harold Cardona, manden operativos para allá y hombres de inteligencia para que puedan capturar en flagrancia a estas ratas y que los vecinos también los cojan y les den una cascada, pero hay que taparles la carita y darles de lo lindo a esos ratos miserables que están atracando allá. Tato y Pipelón están robando en el Pozo de la Dicha, son unas ratas que van desde Lebrija a robar allá. Increíble, ¿no?, pero los ratas siguen haciendo de la suya, Dios mío, y no tienen castigo, pero hay que darles castigo. Violeta González, Nubia Lesmes Gómez, César Serrano, José Vicente Ruiz, Bere Corredor, Jenny Marcela Valencia, también nos está viendo en este momento Gonzalo Basto, José Heriberto Mejía, bueno, muchos los que han compartido empatos. ¿Usted me decía alguien más? A mi compadre, el de Mar Mosquera Montaño, en el barrio Santander, a mi comadre hermosa que también nos está viendo, a los hijos y a las hijas, a mi ahijado, que están en la sintonía y tienen una propia agencia de viajes, qué bien. Muchas gracias, a en el barrio Santander, a todos. A mi amigo Carrillo, de los soportes, los que tienen soportes para moto, para carro, le fabrica lo que sea. Mi amigo Carrillo, en la calle 28, carrera 13, y ahí en la carrera 13, con calle 28, está Pansuto Yazair, y el maestro Daniel, que nos sintonizan. Muchas gracias a todos ellos, Dios les siga bendiciendo siempre. Veamos a continuación cómo a esta niñera, a esta niñerita no le enseñaron, los papás no le dieron fuete. Bueno, muy alcahuota mínimo, esta niñera casca a la mamá, casca a todo el mundo. ¿Por qué? No respetó a los policías. Mire usted, increíble, pero la capturaron, y vea, este video está circulando por las redes sociales. Y agarró a la policía y la policía se dejó, en vez de cuellarla al piso y poner la boca al piso. ¿Qué tal es, a niñerita? No, escuchemos. No me pongas el pelo, no me pongas el pelo. No suelta, no suelta, no suelta, no suelta. Lo cierto es que esta niñerita, como les dije, la capturaron, se la llevaron, porque no respetó la autoridad, no respetó la ley. Qué bien, déjela cuando la llevan esposadita, déjela, no dejó seguir el video. Ah, se paró el video, lástima, pero es que la capturaron. Es que eso es lo que van a hacer con los ratas, es la rodilla en el cuello. Así la rodilla en el cuello, eso es facilito, y con cara contra el piso, para que no vea nadie. Y esta, porque no le pueden bajar los calzones para amarrarle los tobillos, pero hay que amarrarle los pies también. Y ojalá se pudieran arrastrar todos esos ratas, porque son los que le meten una puñalada a cualquiera y no pasa nada. Le estaba robando y le acogieron robando. Nelson Mujica, René Andrés, Córdoba Cárdenas, gracias a todos los que nos están sintonizando y a todos los que no pueden saludar y le dieron compartirme disculpas. Que tengan una feliz noche, saludo motero, muchas bendiciones, dos al pecho y uno arriba. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. ¡Gracias! ¡Gracias!